Judit Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz, presente en este contexto del regreso a clases, preguntarle algunas cosas. De primera instancia, saber si el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública diseñaron algún plan presupuestario extra para poder rehabilitar las escuelas que estuvieron obviamente inactivas en este año pandémico. Si tienen, por ejemplo, también reportes de cuántos estudiantes han regresado a clases en los diferentes estados en donde ya se ha reactivado esta actividad educativa y cuánto representa en cuanto a la matrícula de los estudiantes a nivel nacional. Bueno, hasta donde podemos informar, se dio la instrucción para que los fondos destinados a el programa de Escuelas Nuestra se ocuparan en el mantenimiento y en mejorar las instalaciones educativas. Como una orientación, estos recursos, como ustedes saben, llegan de manera directa a madres, padres, ya son alrededor de 55 mil escuelas que reciben estos apoyos de manera directa y es para mantenimiento, precisamente. Y se les convocó para que tomaran en cuenta eso, de modo que al regreso a clases presenciales estén en buen estado estas escuelas. Pero también lo están haciendo las autoridades estatales, las autoridades municipales, aquí en la Ciudad de México, ayer se informaba que ya se ha avanzado en un 75 por ciento en arreglar y en limpiar los planteles educativos, en educación pública, ese es el dato que se tiene. Acerca de cuántos han regresado, todavía es poco, son pocos los estados y poco el número de alumnos, pero estamos seguros que a partir del lunes próximo va a empezar a incrementarse el número de escuelas con maestros, con alumnos en todo el país. Presidente, ¿tiene algún monto, digamos, aproximado de lo que se destinará justamente para el mantenimiento de escuelas y también incluso para la compra de insumos adicionales, como puede ser el gel antibacterial, los termómetros electrónicos? En el caso de la escuela nuestra, alrededor de 15 mil millones de pesos. ¿Y habrá apoyos para las escuelas privadas? No, es para escuelas públicas. Estamos ayudando en todo lo que podemos a las escuelas privadas. Parte de esta decisión de iniciar de nuevo las clases es en respuesta a una solicitud de directivos de escuelas privadas que me han estado solicitando el que se reinicien las clases presenciales. Claro, ya dije que es un elemento más que estoy tomando en cuenta. Lo fundamental es que las clases presenciales son indispensables y que urgen bien de la educación y de la situación emocional de los niños, de las niñas, de los estudiantes, adolescentes, el regreso a la escuela. Pero estoy tomando en consideración todo. Bien, presidente.